Y el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, Ronald Belandia, denunció que en el municipio de Tame pretendían atentar contra su integridad. Gracias a la reacción del esquema de seguridad, logró salir ileso. Durante el fin de semana, el esquema de seguridad del candidato a la Cámara de Representantes del Partido Centro Democrático, Ronald Belandia, logró evitar un atentado contra el líder político en el municipio de Tame. Lamentablemente cuando un candidato diferente, cuando empieza a hacer unas propuestas sin vetos ni manchas de la misma política, nos volvemos un objetivo para algunos candidatos y para la misma dirigencia política tradicional. Lamentablemente hemos venido siendo asediados primero con amenazas, segundo con actos y personas que llegan al sitio. Es más, el día sábado en Tame nos dice una de las personas que estaba entregando los refrigerios, ojo que estas personas están armadas, las empiezan a marcar las personas que están en seguridad. Gracias a Dios hubo una rápida reacción de ellos y se logró neutralizar el ejercicio. Al final terminaron yéndose dos motos sin placas en una apariencia que no es muy grata y uno identifica cuando una persona no está dentro del sitio de la reunión. Entonces, ahí estamos. Yo siempre he dicho que primero estoy con la fe puesta en Dios, que es un Arauca la que necesita cambios y aquí estamos. Carlos, tenemos que reforzar más nuestra seguridad, eso lo estamos haciendo. Tengo una cita ahorita con el capitán de acá de la policía, en el cual voy a ir a comentarle los últimos sucesos y también voy a solicitar pues un refuerzo porque ya pues en esto estamos nosotros avanzando. El candidato a la Cámara representante Ronald Belandia del Centro Democrático dijo que durante el fin de semana realizó su cierre de campaña en una hora que nunca lo había hecho un candidato. Ayer Ronald Belandia demostró en un cierre de campaña en una hora diferente donde lo hacen todos los políticos, en la hora más difícil que fue de 8 a 12 de la mañana cuando la gente está descansando un día domingo y tuvimos un acompañamiento de alrededor de 4 mil personas. Ojo, araucanos, les agradezco, pero ojo políticos tradicionales, los araucanos le están diciendo a ustedes que no quieren más de lo mismo. Y eso que ayer hizo porque no llevé ni a Mario Andretti, ni a Carlos Rico, ni a ningún artista reconocido. Fue gente, artistas araucanos, fue nuestro amigo Sergio, fue Jay Calderón, estuvo el amigo del conjunto vallenato donde está el acuerdenero Jason, gente de Arauca. No había un gancho político para que nos acompañaran, fue el pueblo araucano respaldando una idea y un proyecto de nueva generación que es lo que Ronald Belandia está invitando a los araucanos. La campaña política de Ronald Belandia durante estos últimos días se hará casa a casa en la capital araucana. La verdad que nosotros comenzamos un proceso de campaña difícil porque no estábamos metidos en ningún proselitismo político. Prácticamente iniciamos desde el 5 de enero, los otros candidatos nos llevaban mucha ventaja, no he podido llegar a donde los amigos que me dieron un respaldo, que son los que no necesitan salir a una reunión pero que saben que uno está, y me han dicho, gordo, pero qué pasa que usted no viene, no quiere nuestro voto. Entonces ahorita voy a empezar a llegarle a todos esos amigos que hace dos años nos acompañaron, que sé que están ahí y la idea es irlos visitando. En eso es lo que me voy a dedicar a hacer esta semana y reforzar voto a voto con los equipos de trabajo que tenemos porque necesitamos tener un ejercicio serio y responsable para el día 13 que es el día que se ganan las elecciones. El candidato a la Cámara representante por el Centro Democrático Ronald Belandia no recorrerá más el departamento por materia de seguridad. No, ya hicimos el cierre en Saravena, ya estuvimos la semana pasada, hicimos un recorrido por Arauquita, nos bajamos en el Troncal, estuvimos en Tame, quería ir a Rondón, estaba proyectado hacer cierre en Rondón, lamentablemente el aeropuerto lo cerraron y por temas de seguridad y por toda la información que tenemos de inteligencia, llegar a Rondón sí nos ponía en jaque y en peligro todas las personas que andan con nosotros, entonces después de una reunión con el esquema y todo el tema decidimos no hacer el cierre en Tame y les pido disculpas a toda la comunidad de Puerto Rondón, pero si algo sí les garantizo es que Ronald Belandia siendo representante va a llegar, va a llegar a cada rincón de nuestro departamento porque voy a ser el representante, no hay un araucano como está acostumbrado a hacer la política tradicional, que son los representantes de lo que le votaron a ellos, no yo voy a llegar a ser el representante de 350 mil araucanos y en eso allá vamos a estar recorriendo palmo a palmo pero conociendo cada necesidad y aportando nuestros conocimientos para hacer esta tierra grande, próspera, pero sobre todo muy segura. El líder político seguirá su campaña en el municipio de Arauca para llegar el día domingo 13 de marzo a las urnas.